Vamos a hacer la primera estrategia de aprendizaje Entonces vamos a hacer un ejercicio de dripping Estoy poniendo sobre mi tabla de MDF Una hoja de papel acuarela A la cual le voy a poner cinta de carrocero O cinta de enmascarar en los bordes Para conservar una margen que me va a dar como limpieza al trabajo al final Cuando ya terminemos Entonces pongo la cinta por los cuatro lados Para que el papel acuarela también quede firme en la tabla Como se van a utilizar técnicas húmedas, muy muy mojadas Entonces el papel acuarela tiende a encogerse Cuando está también pegado por los cuatro lados Lo que hacemos es permitir que la hoja no se nos vaya a doblar Utilizando un pincel ancho Entonces vamos a poner primero que todo un fondo Un fondo reservado Vamos a hacer una base en toda la hoja Del color que ustedes quieran, preferiblemente claro Que tengamos mucho blanco No importa que no quede plano Porque igual después vamos a manchar Con la técnica de dripping Entonces la textura que nos queda Nos facilita también Nos ayuda también a dar un trabajo más expresivo Listo Bueno el acrílico pues entre sus propiedades Es que seca bastante rápido Entonces podemos trabajar de manera muy veloza Listo Entonces ahora cuando ya está más o menos seco Entonces vamos a utilizar diferentes colores Para hacer la técnica de dripping Vamos a manchar encima Voy a utilizar cualquier tipo de color Pueden ser los primarios O en este caso como los estoy usando yo Que son colores Fluorescentes o plesforecentes Tiene que ser el color bien bien aguado Y lo van a poner por medio de chispitas En el papel Tiene que ser el color bien aguado Tiene que ser el color bien aguado Música Música Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.